Soy un rombo, yo tengo un poco que soy feliz Va a volar conmigo yo, un poco hacia el caer Soy un rombo, yo tengo un bonachón Dime quién es la luna, con tu atención Soy un rombo, yo tengo un rombo, yo tengo un rombo Soy un rombo, yo tengo un rombo, yo tengo un rombo Yo tengo un rombo, yo tengo un rombo Soy un rombo, yo tengo un poquito a volar conmigo y me voy a ganar mi vida esquivando los enemigos que les gusta la propuesta con mi córpito con rabo y cortito de mi pareja que es muy malo no me pides si es que está buscando serras no sé a mi pobreza una alma y yo soy el cerebro más fuerte que tu tu calor y te pude ¡Gracias por ver el video!